MÚSICA 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 No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con una piel en el baño Quiero dormir calentita Ella me pide que recabe Me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que recabe Esto está, tengo agua pa' chocolate Ella me pide que...